El frente de batalla en Ucrania ha dado un nuevo giro cuando los eventos registrados empezaron a apuntar a que los rusos están ejerciendo una presión considerable sobre la ciudad Avdivka, una ciudad que desde hace varios años se encuentra en conflicto y la cual se presume en varios medios su caída podría significar un golpe mayor para Ucrania y una gran victoria para Rusia. En las últimas semanas los rusos han llevado a cabo una campaña intensa de bombardeos a lo largo del frente de Donetsk, todo apuntaba a que solo se trataba de una operación más que obedecía la teoría de las batallas de desgaste, pero quizás esta campaña responde a algo más grande. Desde hace semanas los rusos han estado lanzando pequeñas operaciones de asalto sobre la región de Donetsk que buscaba debilitar a los ucranianos, así como una campaña de bombardeo típica con la artillería que rápidamente fue escalando, hasta el punto de que sistemas como los Tornado S, homólogos del Himar, se combinaron con drones, misiles, bombas y toda clase de sistemas para destrozar las tropas ucranianas. Como recordarán en un video anterior mostramos los resultados de esta campaña, con ciudades importantes siendo atacadas y reducidas, bases y campamentos siendo borrados, así como medios e instalaciones logísticas de suma importancia para Ucrania siendo destruidas. Entre los videos más destacados encontramos aquellos que fueron protagonizados por Tornados S, alcanzando depósitos y trenes con importantes cargas como proyectiles, blindados y presumiblemente Storm Shadow, así como la destrucción de la base temporal de la 35ª Brigada de Infantería de Marina. Recientemente, algunas fuentes apuntan a que los rusos comenzaron a movilizar tropas y material para una operación mayor, donde los bombardeos no solo eran una base de preparación del terreno, sino que estaban poniendo a los ucranianos en una situación crítica mucho antes de que decidan dar su siguiente paso. En un panorama táctico, en Avdivka, los rusos han optado por ejercer una presión en los flancos de la ciudad a fin de crear una pinza que lo envuelva lentamente, asfixiando la ley de logísticas ucranianas y dejando con opciones muy limitadas a sus defensores. Y en un panorama más operacional, todas las fuentes confiables indican que los rusos están atrayendo a las tropas ucranianas a una nueva batalla de desgaste. En el contexto de una guerra de desgaste, los rusos han seleccionado ciertos puntos clave, forzando a los ucranianos a defenderlos con firmeza. Estos fueron elegidos gracias a una serie de elementos geográficos, de comunicaciones, etc. Y, a la luz de lo ocurrido, Avdivka es el siguiente objetivo. Al igual que Bakhmut, Ucrania defiende allí a ultranza, no solo por el costo político de la retirada en plena ofensiva, sino porque, asumido ya que se trata de una guerra de desgaste, retroceder significa solo trasladar esa misma guerra de desgaste a otro escenario, pero con el agregado de que habrá perdido territorio. Según algunas fuentes, el avance sobre Avdivka inició con la movilización del grupo Wagner, que posicionó a sus tropas cerca de la ciudad, aunque no las involucró directamente en el combate frontal. Una vez que estas fuerzas se establecieron en el área, comenzó la campaña de bombardeos. Inicialmente, se vieron a cabo ataques menores contra las defensas ucranianas, pero estos rápidamente se intensificaron, afectando áreas más profundas de Ucrania con consecuencias que hemos expuesto. La idea de esta campaña es entorpecer cualquier movilización de reservas y suministros a Avdivka, ya que la ciudad tiene tres centros logísticos que comparten algo en común. Tienen una conexión férrea. Estos centros son Pokrovsk, Kurakovi y Ocheretín. Esta última locación es la más próxima a Avdivka, y los rusos ya se han encargado de destruir la línea férrea para impedir que los ucranianos envíen reservas. Asimismo, han dañado las estaciones de trenes en Pokrovsk, mientras que las de Kurakovi han sido inteligentemente desviadas para evitar que se han enviado a Avdivka. Los rusos han concentrado un ejército fantasma frente a Klosnogorivka, colocando y movilizando tropas para atraer la atención a los ucranianos, cosa que funcionó porque rápidamente movilizaron a la 59ª Brigada Motorizada y otras reservas para responder a cualquier avance ruso en la zona. Mientras concentraban a los ucranianos en Klosnogorivka, los rusos movilizaron a Wagner frente a una ciudad del mismo nombre ubicada al norte de Avdivka. Los ucranianos han emplazado una línea defensiva a las afueras de esta ciudad, pero conforme los bombardeos se intensificaban y los rusos movilizaban material en otros sectores, las fuerzas defensoras fueron disminuyendo considerablemente. Sin embargo, las operaciones de Avdivka están a cargo del primer cuerpo de ejército de la República Popular de Donetsk, quienes están llevando a cabo esta operación basándose en su conocimiento del terreno. Asimismo, desde Opipne hasta Vasilivka desplegaron aproximadamente 200 piezas combinadas que incluyen morteros, piezas remolcadas y autopropulsadas, que se combinaron con bombas FAP 250, 500 y 1000, así como con drones y misiles de todo tipo. Además, en Opipne se desplegó un ala de helicópteros conformados por los K-52 Alligator, M-124 y M-28. Así, con este equipo, en plena mañana del 10 de octubre de 2023, a las 5 de la mañana, un bombardeo intenso se llevó a cabo sobre Avdivka. Las 200 piezas de artillería dispararon al unísono en una jornada de 5 horas sobre la nueva ciudad fortaleza ucraniana, mientras cazas lanzaban bombas FAP para diezmar lo poco que dejaban las piezas. También se ha informado que se han detectado disparos provenientes de tanques, probablemente de 55 a 62, que complementaban las unidades convencionales de artillería, para eliminar cualquier material y fuerza sobreviviente. El inmenso ataque rápidamente levantó una cortina de humo negro que se extendía por toda la ciudad y a diferentes altitudes. También cortó toda clase de comunicación, ya que para muchos, resultó extraordinario que las defensas antiaéreas ucranianas no respondieran al ataque ruso. Debido a la saturación del campo de batalla, no hubo unidad ni artefacto que pudiera responder al ataque. Los pocos civiles que lograron firmar el inicio del ataque reportan que las explosiones han sido tal que hasta en los límites de la ciudad se sentían sismos de magnitud moderada, lo que dice mucho sobre la intensidad del ataque. Mientras el bombardeo se desarrollaba, las fuerzas avanzaron sobre Klasnogorivka, donde las pocas piezas que se concentraron en ese sector fueron suficientes para diezmar las defensas ucranianas, ya que el grupo tuvo un avance considerable en poco tiempo. Lograron no solo traspasar las defensas, sino que se apostaron en el pequeño bosque aledaño que les permitió cortar la comunicación férrea con Echeretín, y avanzaron aún mucho más tras el ataque inicial hasta apostarse en Berditchi. El que el grupo haya conseguido asentarse en Berditchi supone que los ucranianos se han quedado solos en la zona norte de la ciudad, puesto que la vía férrea fue obstruida, y no pueden recibir apoyo desde Echeretín, además de que corta una de las dos únicas carreteras principales que les permitiría escapar de Adipka. Mientras tanto, en el sur, sobre Opipne, los rusos avanzaron con el apoyo del ala de helicópteros. Aquí los ucranianos se han conseguido imponer una defensa más sólida, pero el bombardeo y los helicópteros las diezmaron hacia el final del bombardeo principal. Los rusos ahora se han asentado de forma muy próxima a Sbervene, esto implica que la segunda carretera que puede sacar sus ucranianos de Adipka ahora está bloqueada, o como mínimo bajo control de fuego ruso. El cruce se ha vuelto inviable, y debido a que esta carretera conecta con Pokrov y Kurakovi, tampoco se pueden mandar refuerzos desde estos centros. Asimismo la vía férrea ahora está a tiro de los rusos, por lo que mandar refuerzos por tren, se ha vuelto una tarea demasiado arriesgada. En la medida que los rusos tienen control de fuego sobre la mayoría o casi todos los caminos que conducen a Adipka, la ciudad ha entrado en la fase de ser cooperativo. Solo existe una forma de salir de la ciudad, que es por un estrecho cruce. Por otro lado, en la ciudad de Krasnogorivka, hacia el sur de Adipka, el ejército fantasma ruso ha conseguido su objetivo, pero con ciertos problemas. Una unidad blindada trató de superar los cruces minados ucranianos, con algunas pérdidas registradas, pero su presencia ha permitido que unidades como la brigada motorizada estacionada en la ciudad, tenga que debatir si frenar este ataque secundario o apoyar a los defensores de Adipka. Se especula que los movimientos rusos realizados más al sur de Donex y Zaporilla también responden a esa trampa. Centrar la atención ucraniana en frentes secundarios para evitar que brigadas y reservas salen a enviar a Zabdipka para apoyar a las tropas defensoras. El ataque continúa en curso y la campaña de bombardeo ha logrado un notable éxito, alcanzando su objetivo de obstaculizar las capacidades defensivas ucranianas y limitar sus oportunidades de reacción ante las operaciones ejecutadas durante el día. En un panorama general, este movimiento sobre Adipka por parte de los rusos parece tener tres puntos importantes. El primero es económico-político. Al igual que Bakhmut en su momento, Adipka es otra ciudad sustancial para Ucrania, ya que aquí no solo yace la planta de coque, sino que posee una tierra fértil y llena de recursos minerales que pueden alimentar aún más la maquinaria rusa. Capturada Adipka, le daría a Putin una gran oportunidad para generar trabajo, así como para expandir la mano de obra rusa en la industria metalúrgica y bélica. Lo que muchos parecen ignorar es que Rusia se está haciendo poco a poco con la industria y manufactura ucraniana, así como con su principal sector minero. Por ejemplo, con la caída de Sibarodonex y Lysichang, Ucrania perdió más de una veintena de complejos industriales. Lo mismo sucedió en el eje Bakhmuske-Soledar-Bakhmut, donde Ucrania ha perdido cerca de entre 15 y 23 complejos industriales y de energía. Revisando los mapas, Rusia ahora posee la mayor parte del principal sector minero de Ucrania, el cual conecta directamente con puertos, tales como Mariupol, y de allí hacia Medio Oriente. El segundo punto es moral. Adipka está en una disputa y en el ojo de huracán desde la guerra civil de 2014. Tomar la ciudad te haría un enorme alivio para los prorrusos del Donbass y en el ámbito militar sería una gran victoria moral para el ejército. Tomar la impulsaría al ejército y al PMC Wagner a continuar y acelerar la campaña por tomar el Donbass. A ello hay que sumar que este es uno de los principales lugares desde donde Ucrania lanzaba sus bombardos con las repúblicas del Donbass desde 2014. El último punto es operativo. Bakhmut es considerada como la puerta del Donbass, especialmente el lado norte. Adipka es otra con puerta blindada que los mantiene lejos de ese mismo objetivo, especialmente hacia el sur. Si los rusos capturan la ciudad, no solo obtendrían acceso al resto de la región, sino que podrían asfixiar por completo cualquier línea logística ucraniana que suministra el frente de batalla. Por otro lado, no se descartan otras hipótesis como que la campaña por Adipka sea una operación más para averiguar los niveles y capacidades militares de los ucranianos, siendo un enganche para distraerlos y obligarlos a repartir sus recursos y así aligerar de frente a fin de tener más puntos que explotar en una futura ofensiva, o bien evitando que los ucranianos puedan fortalecer su ofensiva en Zaporilla. En este último caso, es posible que los ucranianos logren equipar una brigada de la blindada reforzada y que sea capaz de lanzarse contra algún objetivo más o menos importante, por ejemplo, el eje Krishikav-Adripka, al sur de Bakhmut. Para concluir, es probable que en Adipka se repite la misma retórica utilizada en el caso de Bakhmut, una ciudad ucraniana al borde de la captura por parte de Rusia, desprovista de cualquier valor significativo. Según esta peculiar narrativa, Robotin, una pequeña aldea con solo 600 habitantes, adquiere una importancia estratégica, mientras que Bakhmut se desestima como un lugar de escasa relevancia táctica y operativa. Ahora, con Adipka en el foco, solo podemos anticipar con qué nueva interpretación intentarán adornar la cruda realidad.